Llevar la constancia gráfica de la evolución de la perla del sur a través de un lente es otra manera de preservar y velar por el cuidado de esta urbe. Así será como este concurso fotográfico en su primera edición servirá de pretexto en la ruta para festejar el Bicentenario de la Ciudad. Con motivo de la declaratoria de la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad se lanza el concurso de fotografía, lente patrimonial, con la idea de lograr la participación social, de tener un impacto en la sociedad y rescatar un poco los valores a través de la imagen visual exactamente de los valores patrimoniales. Un jurado integrado por artistas de la plástica como Osman Icaro y Joel de la Paz, entre otros especialistas, serán los encargados de elegir las 50 mejores imágenes finalistas y tres premios por categoría. Siempre que se hace un concurso de esta naturaleza se ve la obra desde varios puntos de vista. Primero se analiza la cuestión técnica, o sea, si técnicamente la fotografía reúne las condiciones para poder concursar y poder clasificar en un primer intento y ya posteriormente, una vez que cumplan estos requisitos, se analizan cuestiones de punto de vista estético o el vuelo artístico que tenga la obra. Por ejemplo, el Cefojo no se organiza ningún salón de fotografía de ningún tipo. Pienso que ahora esto va a ayudar a la promoción incluso de la ciudad, a los valores que tiene el patrimonial de la ciudad, que son a veces elementos, edificaciones, muchas cosas que no tienen una promoción de ningún tipo. Pienso que puede ayudar incluso al rescate de algunas instalaciones que tenemos también, que no están quizás dentro de la parte patrimonial, pero que son construcciones importantes para nosotros los Cefojeros. O incluso, si es posible, extenderlo después para hacerlo de carácter nacional. Las imágenes seleccionadas formarán parte de una exposición a inaugurarse el 1 de diciembre de este año en el marco de las actividades del Taller Nacional de Ciudades Patrimoniales. Anabel Rojo, Notisur.